Hola amigos, un beso muy grande y bienvenidos a nuestro canal, las rutinas de Juanjo and family. Bueno, ¿por qué estoy aquí con este paquetito que tengo aquí en la mano? Bueno, pues voy a decir, yo sé amigos, yo sé amigos que me habéis puesto en comentarios que a algunos de ustedes no os gusta algo, no os gusta, pero a mí me encanta, a mí me fascina, es una fecha que a mí me gusta mucho, será por los disfraces. Para ti es la preferida. Verá, para mí es la preferida, bueno, con Navidad, pero porque me gusta la decoración, me gusta los disfraces, ya no en sí, bueno, lo que representa en sí Halloween, así de sí, la parte de miedo, que bueno, que también me gusta, porque soy aficionada a las películas de terror, ¿vale? Entonces pues no podía faltar, no podía faltar algunos vídeos de Halloween en mi canal, pero escúchame, no os vayáis, no os vayáis los que nos gustan, porque yo lo que os voy a enseñar es que me he pedido yo, yo, Mua, Mua y Juanillo, ¿vale? No hemos pedido, que no es una colaboración, no hemos pedido por Temu, algunas cosillas para Halloween para decoración. Sí. Y seguro que os va a gustar. Bueno, ya veis la decoración que yo me monta aquí en mi chimenea, ¿eh? Mirad, me he comprado yo unas pegatinas súper chulas de Halloween, estas que son adherentes, las he pegado aquí a la estufa, que esto se quita muy fácilmente, ¿vale? No son adhesivas. Que no son adhesivas, son esas de adherentes, ¿no? Adherentes. Adherentes, 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 de las que se ponen y se quitan y a mí me gustó mucho aquí mi estufa, todo disfraza de Halloween, ¿ves? Es chula ahí con las llamas de fondo, vamos, que le da un toque así súper, súper. Y mi farolillo, que si no lo habéis visto, ¿vale? He subido un short, ¿vale? De cómo yo hacía mi farolillo, que es con las mismas pegatinas, porque me venían, yo qué sé, he comprado, pues esta me la he comprado por Amazon, he comprado un montón de pegatinas por cuatro y pico, me he vuelto loca esperando. Pero loca, ¿vam? Y mi farolillo pues también lo he decorado yo, mira qué chulo está mi farolillo, mirad, mirad, qué chulo está. Vamos, todas las esquinas tienen pegatinas. Y le he puesto una velita de esas que son a pila, adentro, en color a la vista. Tiene muchos colores, porque es una vela que va cambiando de color. Pero yo le he puesto el color a la raja, que es la que más se identifica, ¿no? Claro, la que más se identifica con Halloween. Y ahora aquí, no sé si os acordáis, yo tengo un marco con Juanito y mío de la moda y lo he quitado porque me quiero hacer una foto con el de Halloween, así chula, así, que quede bonito aquí en esta parte de la esquina, y que diga yo, esto es Halloween, ¿vale? ¿Por qué lo estoy decorando antes? Porque lo voy decorando poco a poco y cuando llegas a Halloween ya está todo decorado. Y aparte porque a mí me gusta tener un tiempesillo. No te pega la paliza, ¿no? No, y aparte que para un día a mí no me recompensa. Bueno, hay que decirle a los amigos que aparte de toda esta decoración que vamos a hacer y que hemos pedido, también vamos a ver con ella a la misma vez lo que hemos pedido y lo que nos ha llegado. Claro, porque yo verdaderamente yo he pedido algunas cosillas que he apuntado por aquí porque he apuntado lo que me ha valido cada cosilla, por si os gusta. Y no lo he abierto todavía, veis, está empaquetado. Como lo que me ha llegado no lo sé, lo que he pedido sí lo sé. Y oye, escuchadme, mirad a mi amigo, Manolito, acordáis de que yo compré en el Costco. Mirad que ya me lo he disfrazado yo tontero, mirad de Halloween, mirad que chulo está mi amigo, mirad que es una mudada. Algunos dirán, esto es terrorífico. Sí, puede ser, pero a mí me encanta. Le he puesto un disfraz que yo tenía, ¿vale? De mi niño. Y la verdad es que le viene, vamos, le viene que me he pintado, ¿verdad, Manolito? Mira, para que yo he sacado un poquito la mano, Manolito. Así, así que hago un poquito de juego. No me digáis que no está... Está muy bien. No está bien. Bueno, pues yo voy a lo que voy. Voy a la decoración de Halloween que yo le he pedido porque es un ave que os parece. Ahora que nos ha llegado, ¿no? A ver qué nos lleva. Bueno. Ya sabéis, ponedme en comentarios, ¿vale? ¿Cómo queda esta estufa? Es que, vamos, es... El farolillo yo lo puedo poner de Halloween, lo puedo poner de Navidad, lo puedo poner del Día de los Enamorados. Esto es una maravilla porque esto lo puedes decorar. Y, van, me han puesto un comentario. Me está dando igual yo la tigera para mí. Me habéis puesto un comentario. Es que es verdad porque me das ideas, Fátima, porque ahora con esto es un farolillo y lo decoras de muchas maneras. Pues sí, es versátil. Lo puedes decorar de lo que tú quieras. La cosa es tener un poquito de imaginación y de idea. O cualquier cristalillo que tengáis en la casa. Una pegatina de lo que os guste. Bueno, el caso es que también sabéis que a los niños les gusta mucho el pasado, ahora en esta fecha. Va a ser que los niños son más tipo... un miedo así, light. Un miedo light. Un miedo light. No como a mí me gusta, que es miedo terrorífico. Es un miedo light. Pero bueno, que a los chiquillos disfrutan mucho. Sobre todo con el truco trato, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues yo voy a abrir esto. Voy a ver lo que me gusta. A ver qué es lo que nos ha llegado, ¿no? Y seguro que os va a gustar porque es una monada. Es una monada. Esto está toplegado así. Esto parece que está... Yo me estaba preguntando, Fátima, he pedido unas cuantas de cosas voluminosas y aquí viene... Muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, pero es que esto está, vamos, que le parece que la han puesto a... A presión. A presión. O al vacío, ¿no? O al vacío. Voy a intentar porque el paquete viene de... Ya me van saliendo las primeras cosas. Bueno, voy a ir empezando con lo que me ha salido. Mira, es la que voy a decir. Esta decoración de cuatro calabacitas. ¡Uy, qué monas son, por favor! Esto creo que viene con un plastiquito. La voy a abrir a coste de la vida. Mira. ¡Uy, qué monada, por favor! Me he pedido poca, creo yo. Mira. Pero no pasa nada. Es multicolor. Mira, qué monada. Yo es que había pensado, había pensado, ¿vale? De coger a mi juanito, que tengo aquí. Pero claro, son pocas, pero bueno, le puedo rellenar con algo abajo, para que le dé altura. Y pone las calabacitas, ¿ves? Ahí arriba, ¿no? Aquí arriba. Que sobresargan de... Y ya le pondré algunas cositas, algunas hojitas. Yo creo que tiene unas hojitas de ahí de luces. Tiene unas lucecitas así, de hojas otoñales. O algún rellenito que yo le puedo hacer a mi juanito, para llenarlo de calabacitas. Pero esto para cualquier platito así que tengáis, cualquier cosita así de adorno. Así en somate, sí o pelada, ¿vale? Y os voy a decir, porque tengo aquí mi chuleta, lo que me ha costado, si ustedes me lo preguntan. A ver. Las cuatro piezas de decoración de calabaza me ha costado cuatro oritos. A euro cada uno. A euro cada uno. A euro, a euro, a euro. Pero mira qué cosa más bonita, por favor. Es que son moscas, ¿vale? Son moscas, ¿eh? Son moscas. ¿En cuanto más bonita? Pues sí, me ha gustado. ¿Cómo me ha llegado? A ver lo que me va aquí. Esto es otra calabaza. La voy a abrir. Va a ser de... Una calabaza de cojín, ¿no? Sí, es como una almohadilla. Ponía que era almohada. Y mide... Creo que son... Lo voy a decir que son 18 centímetros. A ver. La almohada... 18 centímetros, ¿vale? Y yo he pedido dos. Una en color naranjita. Oye, que está todo... Oye, que moscas. Yo la había pedido pastichos, me quería que era más grande, ¿vale? Pero bueno, está muy moscas. Y le he pedido... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una en blanca. ¿Una en blanca? En blanca. En blanca, hombre, para que dé un poquito de... ¿De varía de color? De color a... Oye, que mona. Eso también le puedes poner en cualquier sitio. Oye, eso en vez de una calabaza parece una cabeza de ajo. Me falta la verde. Pero bueno, yo había pensado que... Pero bueno, yo creo que le voy a poner más bien por el mueble. Porque esto como cojín, como que... Como almohada, no... Esto no es una almohada. No. Esto es un adorno. Como así es que es un adorno. Es un cojincillo. Un cojincillo, así. Pero oye, que es un mono, ¿eh? A mí me ha gustado. Uy, me ha gustado, mira. Ya lo he colocado yo. Pero no es lo que tú esperabas, ¿no? No, yo es que me quedara más grande. Pero es verdad que si era 18 centímetros... A ver. A ver, yo lo estoy viendo. Yo quería que era una calabaza. 18 centímetros no era una lámpara más. Pero no, pampara más. Pero oye, está muy bonita, ¿eh? A mí me ha gustado. Mira, aquí viene muy bien, guau. Muy bien. Oye, sus calabazas son muy monas, ¿eh? La calabaza son ajitos. Oye, me ha tenido una textura. Hombre, como almohada no... Bueno, verás. No. Verás. Vamos a dejarlo como adorno. Si te quieres acomodar en el sofá, en un rinconcito, sí. Sí, pero oye, que poco coel. Sí, está bien. Está muy bien. En narajita y en blanca. Oye, pues, ¿sabes qué me gusta? Me gusta. Sí. Os voy a decir cuánto hay las calabazas, ¿eh? La calabaza... Voy a ponerlo a la calabaza de... La blanca me ha costado 5,39 y la naranja me ha costado 4,72. ¿En serio? Que ya sabéis, amigos, que si os gusta, pues me lo pongáis... ¿Más barata la que parece más real? Pues... La que parece más real te ha costado más barata. Más baratita. Será con el color, no sé, porque mejor la blanca. A mí me gusta la blanca, ¿eh? A mí me gusta mucho. Que le resalta la naranja. Está muy... Me gusta. Y mira, este es el adorno que yo compré en el primado. Acordad, ahí, ¿no? Que le he puesto yo las luces que la tengo aquí. ¿Ahí la he puesto? ¡Uuuh! Ya estoy yo encendiendo todas las luces de mi casa. Oye, pues esta calabaza no queda malamente aquí, ¿eh, Juan? No, no está mal. No queda nada mal, ¿eh? Es muy buena. Esto ya... A lo mejor no tanto, ¿no? Eso... Tú ya sabes que yo... Pero es que no sé lo que hace con la fuente. Es que no me gusta mucho esa fuente. Vamos a ver. Me gusta mucho. Yo ya te he dicho que la fuente es para... Hombre, es que no la fuente. Pero no hace la función de fuente. Hombre, no la tengo... Porque no la tengo enchufada, cariño. Pues eso es lo que te digo. Que si se da un ruido de relax. Sí, y lo da, y lo da, y lo podemos poner. Pero bueno, ahora el mito lo tengo apagado. Porque yo no tengo la fuente encendida desde que me ha puesto. Debería. Solamente la pongo en ciertas ocasiones que tengo ganas yo de oír el agua de fondo. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a seguir con mis Halloween. Yo estaba con mis Halloween. No me vayas a mí a trabucar tú con la fuente. Bueno, tú estas dos calabazas... Y también me he pedido... A ver, ¿qué te has pedido? Vé, 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 vé. Estoy viendo bien. Me he pedido, amigos, porque a mí me gusta mucho. Ustedes saben que a mí me gusta mucho, pero mucho, muchísimo. Las mantitas. ¿Las? Las mantitas. ¿Se ha quedado las mantitas? Sí. Es que tengo mantas de Navidad. Muchas mantas de Navidad. ¿Sue una manta grande o una manta pequeña? Y me he pedido una manta de Halloween porque no tenía, ¿vale? Oye, pero esto es más chulo. Oye, Dios mío. Mira, toca. Estás viendo. Ah, sí, mira. Si quieres una... Te la pido, ¿no? Me la pide. Como no me has dicho nada, pues yo no te he pedido ninguna. A ver, vamos a ir por partes. Cuando tú dijiste voy a pedir cositas de Halloween al ten, ya estaba pedida. Ya estaba pedida, sí. O sea que... Pero bueno, es que tenemos muchas mantas y yo no podía resistir a tener una de Halloween. Mira, os voy a decir las medidas. ¿Vale? Que son 1,30 por 1,50. Y me ha costado 12,30. ¿Pero eso para sofá? Sí, es para ponerlo ahí y que den un poquito de decoración de Halloween. Mira. Qué mal. La voy a abrir para que la vean, ¿vale? A ver. Qué bonita. La voy a estender así. Mira. Muy bien. Mira que... Mira, si hago así, ¿la ves? Sí, claro. Mejor. Te hago así, me envuelvo de ella. ¿La ves bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué te parece? Está muy bien. Esta es tuca, ¿verdad? Sí. Mi intención era ponerla. Lo que pasa es que yo no sé si arriba sigo en la peca en el sofá. ¿En triángulo? Así que se viera. Porque no está de arriba, pero siempre es la última. Claro que no está a lo largo, no a lo ancho. Pero es muy buena, ¿eh? Vamos a ver. Es muy buena. Bueno, eso es su salgador. Si pide un par de ellas más. No le pide un par de ellas más, ¿eh? Para no tener que irle para el sofá. La voy a dejar ahí para que la veáis. Es finita, ¿vale? Son mantitas finitas. Pero tiene un presto muy bueno. Pero tiene un presto que ahora, con este tiempo, cuando ya vienen un poquito las rasquitas, ¿vale? Así. Qué mona, ¿verdad? Sí, está monísima, vamos. La podemos ver aquí, así. Pueden poner un poquito de... De gato amiguito. Así. Se ve así, mono. De magos. Le ponen unos coincitos que yo tengo ahí. De gato de bruja. Está monísima, vamos. Qué gatito maréfico este. ¿Es diabólico? Pero si da monada, a verlo. Mira los gatitos, mira qué chulos son. Oye, que me ha gustado. Bueno, pues nada. Ahí se queda, ¿no? Aquí se queda, mira. Qué maravilla. Oye, que da monada, ¿no? A ver, voy a dejarlo un poquito de aquí, así. Bueno. ¿Estamos bien? Pues nada, amigo. Yo es que tengo unos cojines ahí de Halloween. Perdón, tengo dos. Uno para cada... ¿Qué es lo tengo, dos? ¿Te refiero a los de la calabaza? ¿Qué calabaza? Las que acaba de sacar. No, 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 no. Son una... Lo que pasa es que no sé si me va... Si me va a venir, ¿eh? Oye, qué bonito. Oye, que destaca mucho al gris, ¿verdad? Sí, verdad que sí. Hombre, es que el gris del sofá pega con casi todo. Ay, yo es que tengo aquí en el brazo, amigo. No sé si lo voy a encontrar. Te lo voy a buscar ya que estoy... ¿Vale? Ya no te lo digo, ¿eh? Aquí tengo todas las mantas. Y muchas son de Navidad. Pero yo tenía aquí... Tengo lo que son... Mira. Mira, aquí está. A la funda, ¿no? Mira, tengo dos cojines. Lo que yo no sé si tengo una ahí o que tengo dos. Espérate, esto que es una, ¿no? Son dos, ¿no? O una, una. Ah, no, un cojincito. Ay, espérate, voy a coger cualquiera de estos. ¿Te parece bien? Sí, claro. Lo que yo no sé es si aprovechar, porque esto que tiene. Esto tiene un relleno. A ver. Voy a aprovechar, amigos, ya que estoy con ustedes. Yo sé que a ustedes les encanta. Me gusta. Me gusta. Que sí, que os gusta en el fondo, hombre. Pero ya que no. Bueno. Pues yo voy a coger y a poner aquí un cojincito. No sé si tengo uno o tengo dos, amigo. No lo sé. Bueno, ya que he encontrado uno, lo pone, ¿no? Pero ya que he encontrado uno, pues yo lo voy a meter aquí. Con ustedes. ¿Eso también va a cremallera? ¿Cómo? ¿Va también a cremallera? Sí, a cremallera la tiene el cojincito. Yo es que me creía que los tenía alargados. Pero creo que no, que no eran alargados. Oye, creo que los alargados son los de Navidad, Juanillo. Son como de 40 por 40, ¿no? ¿Esto? Sí, son pequeñitos. Creo que son 40 por 40. Mira, el cojín es 45 por 45, ¿vale? ¿Pero? Pero me parece a mí que sí, que el cojín es 40 por 45 y la funda también. ¿Ah, sí? Porque si no, no, le vendría bien al cojín. Bueno. Pues es de 45 por 45. ¡Ay, qué mona! Oye. Bueno, pues yo ya voy preparando, amigo. Ustedes ven que a lo tonto, a lo tonto, yo estoy decorando. Sí, sí, sí. Me estáis viendo, ¿no? Se ha tenido que pillar todo mi arma. Mira. Este, ¿qué? ¿Le viene bien? Le viene estupendo. Porque le viene estupendo, ¿verdad? Sí. Lo que yo no sé, amigo, si es que es verdad que yo tengo otro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Me coge que me gustaría tener dos, porque uno a mí no me... Espera, no me pasa nada. Ustedes sabéis que si me falta uno, yo me lo voy a comprar, ¿no? Pero es verdad que como tengo tantas fundas aquí, ahora tengo que ver si es que están aquí o no. A ver. Mira, estas son las de Navidad. ¿Ves? Estas son las de Navidad, que son alabraditas. Estas también las utilizo para Navidad, que son rojitas. ¿Esto qué? Ah, eso no fue nada más. Espera, que si me tomas la mano y tengo suerte. Yo creo que no. ¿Ven a los amarillos? ¿No? Yo creo que no. No. Bueno, para nada. ¿Se busca otro? Otro cojín, porque encima hay más cojines. Se busca otro, no pasa nada. Nada más que tenía yo uno. Me estoy buscando, pero no. Uno tengo. Bueno, nada. Se mete eso y ya está. Se mete eso y luego ya buscamos... Los tengo de pelito. Más tranquilo buscamos otro... Pero le voy a buscar uno así que le venga bien a ese, ¿verdad? Le pedí uno y... ¿No es lo suyo? Lo suyo es tener uno igual. Uno para cada lado. Claro, lo suyo es tener uno igual. Bueno, pues yo he sacado... Es que no lo tengo. Era uno lo que tenía. No pasa nada, amigo. Y esto no es... Esto es una funda de almohada. Esto no es un cojín. ¿Esto no es un cojín? No. No. Esto es una funda de almohada. Así que nada. No vale. Si lo tuviera naranja, ¿sí lo haría? Bueno. Oye, si lo tuviera naranja, ¿valdría? Sí. Sí. Algo naranja pega. Bueno, no. De todas maneras, le pegaría algo así más mono ahí. Ahora vengo. Corta que ahora vengo que yo a ver si tengo alguno por ahí. La habitación. Vale. Es que yo decía, yo tengo un cojín naranja. Tú sabes, el cojín naranja es de la habitación de mí. Pero lo tiene ahí... Ustedes sabéis, lo tiene ahí en la cama, pero de la cama pasa... Como que lo quiere y no lo quiere. Como que lo quiere y no lo quiere. Pues mira, yo lo voy a poner aquí. Que no sé por qué. Yo le voy a comprar algo similar. Pero oye, por lo pronto... Se lo voy a poner ahí. Se lo voy a poner ahí para que no haga tanto de feo, ¿no? Bueno, sí, está bien. Mejor que esté decorado. Sí, está bien. Mejor que esté decorado base. Bueno. No está mal, no queda mal. No está mal, pero bueno, le voy a poner uno... A ver, no es chilla, no es para chillarle, pero... No, no, pero verá. Para que haga... Ya le compraré yo uno en conjunto. ¿Por qué te ha quedado chulo el sillón, ¿verdad, Juanillo? Me quedado bien, sí. Con dos cojines y una... Y bueno, y os voy a enseñar ya... Porque yo creo que es lo último... Lo último de lo último. Que tenía muchas ganas de obtener. Y... No sé. Os voy a decir que no sé verdaderamente. Si... Venga, atrévete. ¿Qué es lo que es? ¿Eso qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, sorpréndeme. Son unas cortinas. ¿En serio? Unas cortinas de Halloween. Yo nunca, 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 nunca en mi vida mundial he tenido unas cortinas de Halloween. Porque evidentemente solamente son para esa temporada, la temporada de Halloween. Como que tiene una cortina de Navidad, que por cierto también las he visto. Porque cuando yo me puse a ver toda la decoración de Halloween y vi que había cortinas, dije... ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es? ¿Qué veo? Y todas, es muy bonita. Y bueno, cuando me metí en Navidad, ni os cuento, ni os cuento. Bueno, yo he comprado las medidas, que yo creo que son las que me habrán venido, no lo sé. Son dos poles, que son dos paneles de cortinas de 1,5 por 2,30. Yo creo que tengo son 2,27 de alto. Además que me viene de lujo. Siempre, realmente, si son las medidas que me han venido. Y me ha costado 20,78. Oye, ¿no nos has dicho el precio de la manta? Sí, lo he dicho. Eran 12,39. Lo he dicho cuando la estaba allá. Bueno, pues yo... Voy a ir a las cortinas. A ver qué dice. A ver qué dice. Porque había lucha. Y... ¿Ves que tengo un tono gris de naranjita? Porque tengo yo un poquito la decoración también muy grisienta. Vamos a ver cómo viene esto. Yo espero que esto esté para poderlo poner. Que esto no me venga a mí, como diciendo, esto no es lo que yo pedío. Por ahora estoy contenta, ¿vale? Vale. Voy a cogerlo por panel. Por patas, ¿no? Por patas. Aquí viene la barra de cortina. ¿Ustedes sabéis? Voy a mirarla. Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a colocar? Yo las voy a colocar. Y os las voy a enseñar. Porque así es la mejor manera de ver esto puesto. He puesto. He puesto. Así que Juanillo, espérate que Juanillo va a saludar que estáis detrás de la cámara. Hoy os he dicho que Juanito tiene su office para la boda. ¡Ea! Así, os lo dejo caer. ¿Ya lo he dicho? Ya lo he dicho. Así que ya sabéis. Hola. Me falta. Hola. Hola. Decir que si queréis ver en el próximo vídeo el office de Juanillo, ¿vale? Hombre, la verdad es que se tienen que hacer algunos arreglos. Por eso iba a decir, digo, espera que a los arreglos que hay que hacer, me hago de la camisa y me hago de la corbata. Vale. Bueno, pues... Ah, pero el traje sí está comprado. Está comprado. Es verdad que se lo tienen que arreglar. A ver. Tengo que decirlo. No estoy muy convencido del traje, ¿vale? Bueno, no digas nada. Tú te lo pones. Y que los amigos nos digan. Vale. ¿Qué os parece, vale? Vale. No estamos convencidos del traje. Bueno, pues nada. Voy a dejaros un ratito, un momento, que Juanillo me coloque las cortinas, ¿vale? Y ahora nos vemos. Y ya sabéis, ponedme en comentarios lo de los office, ¿vale? Porque seguro que lo vaya a pasar bien. Bueno, aquí tenemos a Juanillo pasmado. ¿No pensabas tú que iba a quedar así, no, Juanillo? ¿No pensaba que viniese de esa forma? No. Con ese formato. Con ese formato. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, les enseñamos a los amigos ya cómo han quedado esas cortinas. Es que yo estoy, vamos, estoy súper contenta. Ahí está. Pero son de dos paneles, como os he dicho. Yo las he pedido de unos cinco, ¿vale? Es verdad que había paneles más pequeños, dependiendo... Vamos, que ahí por lo menos... Depende del modelo de cada cortina. Hay varias tallas, ¿vale? Yo las he pedido de unos cinco por dos treinta, ¿vale? Las hay más pequeñas, mejor de setenta y cinco de ancho. Entonces verás que si tú quieres el panel más estirado, pues... Pero yo lo he pedido así porque no... Para que no me quedara cortito. Queda muy bien. Y la verdad es que... Vamos. A ver, baja un poquito la persiana, porque es que con la luz de fondo... ¡Ay, qué cosa más mona! Que vayamos viendo el dibujo. Baja, baja. Baja, mira, ya vamos viendo el dibujo. ¡Ahora! ¡Qué cosa más cuqui, eh! Para ti voy a encender la luz aquí, por si acaso. Me quito, voy a encender la luz que la tengo aquí detrás. A ver si así... Sí. Ahora. Bueno, no me digáis, no me digáis que no está guapo, ¿eh? A ver, las cortinas, sí, empiecen mucho el salón. Oye, es que le da un aire... Vamos, que yo estoy súper encantada, ¿eh? Súper encantada con estas cortinas. Muy bien. ¡Ay, qué contenta estoy! Vamos. Amigos, esta Navidad, pues, esperad y den de lo mismo, ¿vale? Pero... Estas Navidades, ¿vale? Esperad y den de lo mismo. Estas Navidades, turrón de chocolate. Turrón de chocolate. Y va con mi amigo Manolillo de fondo, que vamos, que dejáis allá, vamos, que está, vamos. Bueno, pues nada. ¿Cuántas cortinas han quedado? ¿20 euros? ¿20 eurito? ¿20 eurito que ha costado? ¿20,70? Vamos, que está bastante bien, ¿eh? Bueno, amigo, pues, hasta ahora, aquí la decoración mía de Halloween. Deciros que en mi habitación os tengo una sorpresa. Que también os voy a enseñar en posteriores vídeos, ¿vale? No os quiero decir nada, pero os voy a enseñar algo nuevo. Ah, verdad, verdad. Que nos ha llegado, ¿vale? Un adelanto, un adelanto. Bueno, pues ya lo veréis. ¡Siempre en algo! Algo, algo nos ha llegado, ¿vale? Algo nos ha llegado. Bueno, pues, yo lo que voy a hacer es que voy a poner a mi amigo Juanillo, ¿vale? Con las calabacitas estas, ve cómo me las ingenio. Y ahora os voy a enseñar, pues, el recorrido así en mi tour de Halloween, ¿vale? Por el salón. Que yo creo que por ahora está bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Bueno, no está mal y todavía no hemos empezado. Bueno, yo, yo, como que no he empezado. A ver, hemos puesto dos o tres cositas. Dos o tres cositas, pero está bien, tampoco voy a poner ahí calabazas colgando del techo o anillo. No estaría mal, pero bueno, no. Y según vaya viendo, a lo mejor le puedo poner alguna otra cosilla. Pero por lo pronto yo creo que está bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Y ya sabéis, ponedme en comentarios vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué os parece? Y ahora, pues, os voy a hacer ese tour cuando acabe con mis Juanillos. Nosotros nos vamos a despedir. Os vamos a dar un beso enorme. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Por acompañarnos y por todos vuestros comentarios y por todo vuestro apoyo. Deciros que si os gustan nuestros vídeos, amigos. Darle a like. Suscribiros. Y darle a la campanita. Para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y si queréis más contenido. Pues visitad nuestro Instagram de. Juanjo.com. Y de Rutinas de Fátima, donde allí también podemos subir algún contenido que os guste. Y ahora sí, un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡Aunfamilí! 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 ¡Gracias!